Y no estoy sola en Somos Noticias, ya está conmigo el periodista Daniel Buroni Rizo para contarles las novedades del Remo y algunos reconocimientos en la zona norte. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Barbie, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido. Dale, gracias. Feliz Día del Padre también, que fue el domingo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, vamos a hablar de Remo y vamos a hablar de canotaje también. ¿Por qué? Porque hubo un reconocimiento, justo reconocimiento que realizó el Intendente de San Fernando, Luis Andriotti, a los remeros y al palista, vecinos de la ciudad que participaron y consiguieron medallas en los Juegos del Sur. En Bolivia. Exactamente, en Cochabamba, en Bolivia, que terminó hace muy poquito. Ahí justamente estamos viendo parte de la charla, bastante amena. Acostumbra Andriotti normalmente a reconocer, no solamente a los deportistas consagrados, sino también a los emergentes. Es el caso de Facundo González, este palista joven que recién está pasando la categoría sub-23, había sido cadete hasta hace dos años y que trajo muy buenos rendimientos. Y como decíamos, él los despide, los recibe y permanentemente está siempre con el deporte y obviamente más siendo vecinos de San Fernando. Si te parece podemos compartir los testimonios que obtuvimos con ellos después del agasajo. Dale. Primero quiero agradecer a todo el acompañamiento que me dio la municipalidad. Con todo, siempre estuvieron al tanto de mí. Es más, apenas terminé la regata y a mi papá le mandaron saludos, felicitaciones a todos. Y nada, todo el tiempo, todo el tiempo, estas tres semanas que estuve ahí en Cochabamba, me sentí bien apoyado. Siempre preguntando cómo estaba, si estaba bien. Y eso creo que también en parte me ayudó a traer la medalla. Bueno, es una alegría recibir a los deportistas. Más para un deporte donde San Fernando, siendo la capital de la Náutica, está muy orgulloso de tener. También teniendo un club de la importancia del Club San Fernando. Así que bueno, siempre tratando de dar una mano, de estar, de acompañar. Y si se puede aportar para que ellos estén más cómodos, ¿no? Y bueno, siempre es decir, que mostrarlos a los deportistas que tiene San Fernando para que sean ejemplo para otros chicos. No, la verdad que es algo muy lindo, ya que, bueno, uno, por ejemplo, yo estoy de San Fernando de toda la vida. Y siempre es lindo que te reconozcan algo de acá, de donde sos, ¿no? Y aparte que el intendente siempre está muy, digamos, encima de los deportes, ¿no? De los resultados. Sí, sí, la verdad que siempre tenemos... Se ve que está el apoyo constante del municipio de San Fernando, de Luis, de Carlos Traverso. Siempre están ahí comprensándonos cómo estamos, cómo nos va. Están en el día a día, así que es algo muy lindo. A pesar de que, bueno, Chile se quedó con el sudamericano, sí, por dos medallas. Digo, usted fue la delegación que más medallas obtuvieron para Argentina, 14. Sí, sí, así es. Tanto remo como calmatajes, sumamos bastantes medallas para el medallero argentino. Si bien Chile se quedó con el sudamericano a nivel cantidad de medallas ganadas de oro, por suerte todos pudimos conseguir una medalla de oro para cada voto, digamos. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Argentina se hubiera preparado en la altura como hizo Chile? Y esas cosas nunca se saben. La verdad que hay que reconocer que hoy en día Chile fue mejor allá en la altura. Hice una preparación muy buena. Y nada, hay que saber reconocer cuando alguien da un buen resultado, digamos. ¿Cómo vemos como vecino la ampliación y la cantidad de polideportivos de la gestión de Andréa? Mirá, como deportista estoy feliz de que el municipio sume al deporte, sume a los polideportivos. En mi caso, cuando era chico, no tuve la suerte de tener un polideportivo de este nivel y tantos polideportivos. A mí me sacó de la calle una persona, o sea, un particular. Está buenísimo que el municipio se haga cargo de eso y que sean mucho más chicos que salgan de la calle y se sumen al deporte. Sientes que el deporte te dio una gran contención a vos, ¿no? Sí, la verdad es un agradecísimo al deporte. Si en su momento no me hubiera sacado de la calle, yo no estaría en este lugar. Seguramente estaría en otro lugar no muy lindo, que digamos. Pero bueno, tuve la gran suerte que un particular me vio, me vio el potencial. Me sacó de donde venía. Las cosas malas, lamentablemente tenía mucho acceso a las cosas malas. Pero bueno, el deporte me pudo sacar de ese lugar. Hoy soy quien soy gracias al deporte. La verdad estoy agradecidísimo. Y bueno, contento de que el municipio pueda sacar a más chicos de ese lugar por ahí. Que los contenga, más que nada que los pueda contener gracias a los polideportivos. Bueno, unas cuantas medallas había colgado el intendente. Tiene esta costumbre, se han colgado los leones, leonas, también en remo, en canotaje. Interesante el testimonio de Ariel Suárez, ¿no, Barbie? Muy interesante. La verdad que sí, en ese sentido a veces parece como algo trillado el deporte, la inclusión. Pero cuando ves un hecho concreto, una persona que salvó justamente su vida en algún sentido para poder justamente, bueno, salir adelante cuando tal vez en lo más tentadores, cuando uno tiene ciertos contextos, ir a robar o tal vez estar en contacto con drogas, es muy importante este ejemplo y que él lo cuente también, ¿no? Porque si no, a veces uno se avergüenza de su pasado y no termina ayudando a nadie con su experiencia. Exactamente. No tomar el camino corto, el camino de sacrificio, a él lo llevó a ser un deportista olímpico. Así que, bueno por ese testimonio. Tenemos que hablar también de cómo terminó la Argentina en estos Juegos de Sur. Volví a repetir la misma posición que el Juego de Sur de hace cuatro años, es decir, en cuarto lugar. Ahora vamos a repasar un poco el medallero, justamente lo estamos viendo. En primer lugar terminó Colombia con 239 medallas. Colombia ya lo viene haciendo hace un rato. Brasil bajó al segundo lugar con 204 medallas. Venezuela, si bien obtuvo menos medallas, obtuvo más de oro, por eso quedó en tercer lugar, 157. Y Argentina una buena cosecha, 165 medallas. Para destacar, 14 las consiguió el Remo y 13 el canotaje, es decir, 17 medallas. Más del 10% de la cosecha argentina la consiguieron estos dos deportes. Y en el caso del canotaje, como lo decía Facundo González, no viajó el equipo A, viajó el equipo B. ¿Por qué? Porque el equipo A estaba disputando la Copa del Mundo de Alemania. Ahí quizás hubiéramos sacado algunas medallas más y posiblemente hubiéramos pasado al tercer puesto, hubiéramos dejado atrás a Venezuela. Pero bueno, esto es anecdótico, ya los Juegos han terminado. Lo interesante es el reconocimiento y lo interesante también es escuchar a los deportistas, que ellos nos dicen cómo van evolucionando. Los emergentes, como el caso de Facundo González, y también los consagrados, como el caso de Ariel Suárez y también Iván Carino. Bueno, se mantuvieron, ¿eh? Se mantuvieron, claro. En cuarto lugar, que también no es poca cosa. No, por supuesto. Bueno, Dani, muy completo el informe. Te agradecemos mucho y te vemos la semana que viene. Dale. Dale, con más información.